¿Estás hablando de la palabra de la Biblia? y lo dirá que parábola le digo a mi hermano que le digo el Mateo hay un copo jugo la Biblia hay muchos muchos coplan muchos albat de Jesucristo en que la gente va a poner en milen las Tunes te va a ir para copiar con la gente en copiar el Abil Mateo 13 ¿Qué es lo que dice mi hermano? Dicta 10 Bayoné no pastalti hay esmantalé ticone y eschan copetico ne Lasialik Lasialik que Jesús es Jesús ¿Qué es lo que dice mi hermano? Sánchez No pastalti Sánchez esmantalé ticone El de tu chaval que escopa que escopa el de tu mandado ya esté la de tu mal Oye No pastalti oye el de tu cababé Oye el de tu cababé oye el de tu cababé No pastalti sepó No pastalti cababé nos ha exigieron y ¿Qué es lo que dice? Acabó Jesús Jesucristo. Jesucristo lo dijiste, primero él dijiste que el abril se va a dar la cárcel, y el abril se va a dar la cárcel, y el abril se va a dar la cárcel, y el abril se va a dar la cárcel, y el abril se va a dar la cárcel, y el abril se va a dar la cárcel. Entonces, los que se piden el tiempo, si el libro dice que ahora es que el Espíritu hay que ser más que el Espíritu es que el Espíritu hay que ser más que el Espíritu hay que ser más que el Espíritu hay que ser más que el Espíritu Entonces luego hay que ser para que el Espíritu se convierta como está la parábola Porque vosotros os he estado a saber los misterios del reino de los cielos Porque si no hay un reino de los cielos del reino de los cielos Pero ustedes no tienen suerte, no tienen suerte, ni suerte, ni suerte y luego porque el musaík ya que se meten ahora tenemos que hacer un pecado y hacer un pecado no tiene nada si habaí o no hay que ser si habaí o no hay que ser si habaí o no hay que ser este es un pecado porque no hay que ser sabíl o no hay que ser sabayi o no hay que ser ¿Por qué? ¿Por qué? Si no te dijo que lo que te dijo Porque el Inés entre Israel y Israel tiene que decirlo No te dijo 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 Bueno, ¿qué? Porque te dijo Mucho nos, oísa yúne, chápa tomás, y cháayan yúne más. Peque mucho nos, muy conozco, tsvures no pené, muy conozco, stís no pené, muonos venta uke. Te cuye palote yúne, muy conozco, no sé, chich pochbel. ¿Qué le habíamos dicho? ¿Está jodiendo mi hermano? Jamel, que habita Mateo, el 25, 14, me llamo, ¿cómo está el talento? O la junta vinic, acbat volvam talento, junlata vinic acbat chintalento y junlata vinic acbat juntalento. Pero... ¿Le habíamos... ¿Dica, hace, le habíamos que no? ¿Le habíamos que aquitante? Ya, lo 있어요 que llegas a ver, la suerte más o conozco, no se preocupa. Oye? Oye, el, el la, el el, el el bueno. mi mechuk o mi nakachachan. El túk dik o nakachan biljkutik. Mi nakachan biljkutik e, sloks melol, dikuyelan akbilotik e, dak muktik tabanomil dikuyepal akbilotik. Beti buch ou chaybeleks melol, dibuoch ou solelto, y se le da el camino de la vida, que es un ser humano. Es un ser humano. Es un ser humano. El ser humano es un talento de 25 y 14, y en adelante. El ser humano es una persona que nos hagan. El ser humano es una persona que nos hagan. El ser humano es una persona que nos hagan. ¿Qué es el esposo que se aburre? El que se ha dado la raízión de la familia. ¿Qué es el esposo que está haciendo el esposo que se ha dado laidersistenza, el esposo que se ha dado la принhalación de la violencia, el esposo hará una luna y el esposo que no hay. Hay una nueva idea que el lento es de que os hayan En este momento aprenden a este grupo de hombres, entonces aprenden a este grupo de DIOS. En este momento aprenden a este grupo de hijos. Como un niño, es un tema de la gente en las que le ponen sobre esto. Pero si no está en algún momento tenemos que tener un buen trabajo. Ahora, verso 13. ¿Quién usan un? Por eso les hablo por parábolas aquellos. ¿Quién usan un? 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 ¿Ois perfectamente? ¿Quién usan un? ¿Quién usan un? ¿Quién usan un? ¿Quién usan un? ¿Qué dice? Verso 13, Mateo 13, 13, entonces, por ejemplo, pez de melón, pero más o menos los espirituales, más o menos los espirituales, más o menos ahora, para que digas más, verso 34, mismo libro Mateo, mismo capítulo 13, verso 34 y 35, 34 ... ... ... Y se desb engineering y se encontraron improving water... Debería de fiar y su yani empowered organemente ¿Habar hasta que han estado acompañada? ¿Habar hasta que han estadopostando a unavez sero? ¿Habar hasta que han estado enseñando la maja o de bilingüner? En fin, Jude 2 Espíritol porque el libro, mi hermano muy humedadadita, tijel, pichadadadig gentil, no, li, no mucho hoy sate chalbat Israel, mucho chalbat sate espiritual, chalbat Israel li, puro Israel, no, porque antes de la cruz ali, gel, aptas, cos, mandan ali, ca, cual, ticta, gentile ah, pero después de la cruz li, antes de la cruz mucho chalbat Israel, esta, chupa la saca de, chupa, say chupa, mus, say para que oda pasel dicuciona que si babi, skupra ley un, di, probetay si, on la al, beld, skupra da, probetay ta, ham, ke ta, kal, mantal pero ti, al, mantal, ta, kal, ne Pero no hay un directo, sino que sin duda no se le ocurra, sin duda no se le ocurra. porque hay mucha gente que hacía. Con la gente se pinta en el lugar, es muy difícil. Por eso no hay que mojarse con el género. Cuando ella se pinta en la casa, La gente se pinta en el lugar de la gente, de la gente a la gente. el pueblo de Israel. Entonces, me cae ver y salme los ne, muchos estudiantes para ti parábola, ti cola jesbilete, ti baba copete, cola jesbizcos, me da cuenta de que, ja, tanati mucho muy sate, ja, de mucho muy chiquine. Muchaí, muchil, ja, me chalbato. Mucho país chiquine, muchoy este sat ne, mong salvat ne. Laure requirement directo salvat, porque xuyabil, lexmelol. Ahora, el abilu un mermano, pa' que el dic Marquos 4, Marquos capítulo 4, versu 30. 4, 30 y un mares. El abilu un mermano, pa' que el dic Marcos 4, ¿Con qué parábola lo compararemos? ¿Cuál es tu escuela, Jesús? ¿Cuál es tu escuela, Jesús? ¿Por qué no lo haces de la gente? ¡Ah! ¿Qué es la vida? ¿Cuál es tu Dios? 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 ¿Cuál es tu momo? Si tú��� its miles de música. El aprendizaje... ¿Cuál es tu Wilson? ¿Cuál es tu Doom? ¿Cuál es tu mundo? ¿Cómo anda acá Juan? Verbo 33 Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra Jalajesh Y Jesucristo calaita su papá no mire Ya las colaje santa jujot para que las jambes no pente y te clube y ya las conforme a lo que podían oír Jadala mi jambes no pello Skaidik me un mermen Verso 34 Y sin parábolas no les hablaba Mi muy ocus y escuela Jesué Aunque sus discípulos vino a meter otro choco A la gente con parábolas Disípulo Takone En particular le declaraba todo Skaidik me un mermen Skaidik me un mermen Skaidik me un mermen Mi chabak ven delito 33 y 34 no es mi hermano Mucho Mucho Es que Yo le digo Ν Geuxia Y el No es noticed De mucho Mucha Yo no es su Mes Beruf He Pero tus discípulos Muchos boletas, patas, Chocón, de Jesús, ¿no? Muchos tú no es preparado, ¿no? Sino que Jambes, Mero, de Jesús, tú. Acá venda Omechín dentro de Israel. Lucas 20, 18 Lucas Capítulo 20 Verso 18 ¿Qué es la Virgo? Dicen Escotol Tibuchón Palchú Tazbalitone Quiere decir Las chuculino yoclitone Snet o cotlitone Hanetman liviniketike Oliancetike Suculino yoc Patalpotaspatón ¿Qué es lo que pasa? Será quebrantada Quebrantada Nakachayich, Nakachitzik ¿Por qué? Cajalcot patalpotaspatón Segunda parte Pero jajalcantikot Pero jajalcantikot chuspahtalitontas Para él Será desmenuzada O les desmenuzarán O les desmenuzará ¿Es os habéis o se os habéis O escritó Del 하면 El banquat Salvatad Ha Así Las Y Voh Halk 000 antes de tener un cuento de los 2 pueblos y se hablar con el suco y los 2 pueblos. Lamenta de este apoyo de los 3 pueblos, ayuda de los 5 pueblos. Les testerían que todos los 3 pueblos puedan ser los 4 pueblos y los 6 pueblos de los 3 pueblos. Lo mone mohon, lo m'dal de tondas paikon. Oyo, si chak de teklum, Israel dago ne, y hech di kakaltan ali eko ne. Oyo, no te pucho chak yo ando ne, hendil jajikopo hekon, pibodik hendilodik tose. Oyo, no pucho ti chak yo ando ne, ckelkusi chalech di skos mandal kakwalti ke? Si chak chopal ne, hadi pucho mus ventao ne, leek no cha iskotol, siha leks albat, siha moyu kleks albat, siha chopal kataya. Yo shibal ne, hadi yorbaht pucho yorbaht z'pacho ne. Entonces, os chop d ika kaltan ali eke, chak puchal divo ne, liki qtal d israel etikene, geet, shiliak eto titi woatik li eke. Al jesu christo va yalam chal mandalane, No, 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 no. 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 ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? El Señor es milito, Jesucristo es milito. ¿Y lo sabes? Si, en este pueblo Israélico, ¿no? Ay, cuida la gente. ¿Y a que salen a la venta? ¿No? Si no, no. Ahora, ¿para qué decir el apóstol Pablo a los Corintios? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14 y sumerso 21. 14, 21, pues y chau. En el capítulo 14 y sumerso 21, que se dice que se acercó el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14 y sumerso 21. Este pueblo. Muy excluyendo este teclumal. Escuchad. Porque mucho el van. Mucha y coponel. Mucha y coponel. Mucha y coponel. Es el chiquín espiritual. Entonces. Muy gracia. ¿Qué teclumal? ¿Qué teclum es Israel? ¿Qué teclumas? 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 Comparaciones, ilustraciones. Ahora, Éxodo 3, según Moisés, vino Éxodo, capítulo 3, verso 7. Ahora sí, mi pueblo, Kuni Teclumal, nace la Gial, muy las coitas Teclumal, este pueblo. Hoy me diferencia, y entre Israel, Metágeno, hasta el día de hoy, Shea Ketme, ¿somos el pueblo? ¿Esteclumalautic Dios? ¿O mi muño que hoy pilote está esteclumal Dios? Hoy peligro. Hoy peligro, mi hermano. Que la Biblia 3, 7. Pero nota importante que la Gial, mi pueblo, la Gial, nace, este pueblo. No es Teclumal, sino que este pueblo. Uchalún. Es que hay muy chac, chiquinique, jade muy uclayá, satique, pero espiritual es la chacante. Verso 10. Te que Moisés no pajantal. Tastakot patendaz tojo el faraón, pa'kishbalokestal. Tij, Teclumalé, otra vez te chal. Ven ahora, te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mejor de la Gial, si me gustan, te enviaré a mi pueblo. Por ahí, no, 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 no. Y dice, lo me, dichoté, muy yo, cuando ya cogió, muy yo, cuando ya cogió, escucha, si ya, que todo títico, que todo títico, que todo títico, que todo títico, hoy no pucho, ya cogió, pero, el, mi, mi, me, choc, hoy no pucho, muy yo, muy yo, cuando ya cogió, le, no, ya, y, todo, a poco, este, ahora, va a decir, este, Mateo 15, 15, 8, Mateo, 15, 8, ¿Para qué la vi? Uchate muy yo, cuítas teclumas de, lom, la, y albe, mi, pueblo, y lom, la, y albe, este, pueblo, le, chata 15, 8, a mi, hermano, el, abrigo, si chata, cuítas 15, 8, si chale, muy yo, cuí, la, y albe, mi, pueblo, mo, este, pueblo, cuí, la, cuí, la, y albe, este, pueblo, no es, cuí, la, y albe, mi, pueblo, si, no es, cuí, cuí, la, y albe, este, pueblo, ¿muc, cuí, la, y albe, mi, pueblo, muy yo, cuí, cuí, la, y albe, este, pueblo, de, labios, me honra, ay, chis, tamu, cajualdik, taná, pero de, labios, mi, cuí, tigme, mi, hermano, a ti, halach, koplal, dikekeke, a ti, mulach, kuye, o tigta, pueblo de, dioseke, a ti, hanos, la, li, albat, este, pueblo, le, hoy, un, peligro, mi, hermano, hasta el día de hoy, dika, altan albe, te, hoy, el pueblo de Dios, y te, hoy, un pueblo, cualquiera, y, aunque, chun, la, que, este, pueblo, de labios, me honra, mas, su corazón, está lejos de mí, a, va, y, voy, la, diferencia, un, cha, ay, bucho, cha, kyun, toné, bucho, tz, kel, kuz, chel, bucho, kuz, 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 le, kiné, bucho, este, hoy, saté, bucho, hoy, chik, ne, shikin, da, le, ke, chai, le, ke, el, y, chak, le, xo, jon, donets, ke, le, ke, pueblo de Dios, pero, yan, timi, muyo, konchak, sat, muyo, konchak, shikin, entonces, muyo, culpil, ta, pueblo de Dios, sigue diciendo, verso 9, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres el batik mermen doctrina yun dios likem tal mautematica el pueblo chau en parábolas y hundabinichabal parábolas escuchal hundabinichabal el pueblo de dios haral doctrina santidad doctrina de hombres enseñando doctrinas mandamientos de hombres necesitan nueve o ne muyuk metzkuy das pueblo tameshal este pueblo ahi esta la diferencia jamete kere el tratajone mermen mi muyuk no venta tiku si chaliskopka cual tige maut muyuk chas muyuk chas kuyo tic de dios mi pueblo muyuk chishin escuchal porque mu nakhel batik da doctrina mu nakhel batik da santidad mu no venta batik muyuk me kuyeltik da pueblo de dios sino pueblo no este pueblo muyuk kuyo tas pueblo muyuk 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 4 yena pokalim sirene lo cantal me teclu mal kuhun mu mu teo kapal jala tibuch la este chiste svo kuhun teclu mal kuhun si mu teo kapal jala porque se pas batel que se can se con vidios la v xam labez melón hoy el pueblo de dios y hoy el pueblo cualquiera pues este pueblo si nos cobran y dios si apodic batel más bendición deos 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 deos